Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Global Watch Estamos muy contentos de recibirlos y tenerlos aquí, ¿no es así Daniela? Así es Hugo y como ya saben, ya no lo entendieron, necesitamos recordarles Pero para aquellos que es la primera vez que nos visitan Les vamos a recordar que tendremos la sección de Cultura Donde vamos a hablar algunos aspectos y características que originan este país ¿Qué más Hugo? Así es, también vamos a tener con nuestra compañera Maribel La sección de Política y Economía Para que conozcan un poquito de lo que es el gobierno de este país Y también de los costes de vida Así es Hugo, también vamos a tener nuestra sección de Movilidad y Universidades Donde vamos a conocer más a detalle aquellas universidades A las que nos podemos ir de intercambio para que tomen nota ahorita que lleguemos a la sección Me parece muy bien, también tendremos una entrevista con un compañero Que estuvo allá de visita en este país que les vamos a mencionar Para que también ya conozcan una experiencia más cercana a lo que es estar en este país Y la sección más esperada, a lo mejor de todos y la favorita Es la de Datos Curiosos Donde vamos a conocer todas aquellas cosas extrañas que se encuentran en este país También para que a la mera hora en la que vayamos a ir Pues tengamos algún dato interesante para platicarlo Así es Daniela, entonces pues si te parece Vamos a comenzar con el programa Y como bien lo mencionaste Nos vamos a la sección de Cultura Sí chicos, estamos en la sección de Cultura Donde vamos a conocer los aspectos y características más originales de este país Y nos vamos a trasladar en esta ocasión al país de Costa Rica Así es Daniela, y empezamos con los datos culturales Y fíjate que la cultura de un país como lo es Costa Rica Es muy variada ya que contiene influencias de indígenas y de europeos en sus inicios Para que posteriormente se influenciara por la cultura afrocaribeña y asiática Por lo que podrán encontrar grandes contrastes dentro de los paseos Por el mismo interior de lo que viene a ser la República de Costa Rica Bueno y otro dato ahí de la característica cultural Es pues que uno de los monumentos naturales más importantes de Costa Rica Son las esferas de piedra Los vamos a tener ahí en pantalla para que sepan los cuales son Y pues resulta que son un total de 500 petrósferas En el sur de la llanura aluvial del delta río Diquis Y forma un maravilloso y extenso parque Que pertenece al distrito de Cipres De Cierpes En el cantón de Oscar Y pues estas rocas miden alrededor de 2.7 metros de diámetro Y llegan a pesar alrededor de 16 toneladas Muy bien, fíjate que otro de los lugares más destacados Pues es la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles Que es un templo católico de la ciudad de Cártago Es uno de los que guarda mayor tradición mulata Un barrio marginal Que se conocía como Puebla de Los Páramos Bueno y el último de los lugares que les vamos a presentar Será el Parque Nacional de Santa Rosa La cual se localiza en la providencia de Canasté A unos 50 kilómetros de la ciudad de Liberia Y es un centro de conservación natural Dentro de él se encuentra un parque Con fragmentos de bosque tropical Contiene ahí mamíferos como jaguares Tiene pumas, dantas, venados Y tiene también ahí una especie de becarias Que pues este suma un total de 120 mil metros terrestres Y tiene 7 mil marinas Me parece muy bien Daniela Datos muy interesantes de la cultura de Costa Rica Con esto concluimos esta sección Esperamos que les haya gustado Y si te parece bien Pues nos mandamos directamente A lo que es la sección de Política y Economía Con Maribel Y bueno que tal chicos Estamos en la sección de Política y Economía Y pues el día de hoy vamos a extrañar a Maribel Porque lamentablemente no va a estar con nosotros Pero pues estoy para darles la mejor información Que en esta ocasión vamos a hablar un poquito Acerca de la Política de Costa Rica Que pues esta está regida por la Constitución Política Del 7 de Noviembre de 1949 En el cual se establece un sistema presidencialista Y un Estado Unitario La Política de Costa Rica está regida por tres poderes Al igual que aquí en México Que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial El Ejecutivo actualmente está encabezado Por Luis Guillermo Solista Rivera Desde el 8 de Mayo de 2014 Y pues el Poder Legislativo Pues son los miembros electos por voto popular directo Durante un periodo también de cuatro años Con respecto al Poder Judicial La Corte Suprema de Justicia Está constituida por 22 magistrados Que son electos por un periodo de ocho años Por la Asamblea Legislativa Va un poco rapidito Pero pues igual no tenemos mucha diferencia con México Y pues con respecto a los costes de vida Pues un alquiler en una habitación en una zona media Les costaría alrededor de 100 mil colones Suena un poco extraño, un poco alto Pero no se asusten Ayer ratito conoceremos en la entrevista Más o menos cuánto vendría siendo en pesos Y pues el pasaje del autobús Les estaría costando alrededor de 500 colones Y también si quisieran salir a comer en un restaurante Una buena comida Les estaría costando 2.500 colones Y pues si quieren salir a divertirse Quieren ir a un museo Quieren ir a un cine Pues en un cine Les estarían cobrando 2.500 colones Y en un museo Les estarían cobrando 3.500 colones Esto chicos en total nos estaría dando Un porcentaje mensual de 230.000 colones Así es que pues espero que les haya gustado Que les haya servido Y hayan tomado nota de todo esto Y pues a continuación Seguimos en el estudio con más información Y esta fue nuestra sección de Política y Economía Con nuestra compañera Maribel En donde ya conocimos ahí un poquito cerca de la economía Aquellos que tienen la cartera un poco pequeña Pues ahí se administren Para que se puedan ir a ese país Y pues a continuación Vámonos a la sección de Movilidad y Universidades Y bueno pues ya estamos en la sección de Movilidad y Universidades Donde empezaremos a conocer La variedad de Universidades que tenemos en Costa Rica Para irnos de intercambio Y comenzamos con Con la primera universidad Que es la Universidad de Costa Rica Que también es llamada como la UCR Ya acomodaron ahí sus siglas Y pues resulta que es de las universidades Más prestigiosas y reconocidas de América Latina Y esta se especializa en Derecho, Agronomía, Bellas Artes y Fármacos Me parece muy bien Fíjate que también está la Universidad Latina de Costa Rica Conocida también como ULATINA De origen privado Y se especializa en lo que es administración Ciencias sociales Ciencias empresariales Ingenierías Ciencias de la salud Y odontología Así es Hugo Pues esto fue Las universidades que tienen convenio con la universidad Y a continuación Hugo Vámonos a la siguiente sección Me parece muy bien Vámonos a la sección de entrevista Con un compañero que estuvo allá en Costa Rica Y que nos va a platicar un poquito más de este país Vámonos Y bueno chicos ya estamos en la sección Tal vez la favorita de todos Que es la de entrevistas con nuestro compañero Porque nos va a platicar un poquito de su experiencia en este país ¿No es así Hugo? Así es Daniela Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Juan Carlos Este nos podrías platicar Qué bueno que nos acompañas Nos podrías platicar un poquito de dónde estudias ¿Cuál es tu carrera? Bueno yo estudio filosofía La facultad de filosofía y letras de la CUACH Excelente excelente Oye ahora sí Tú ya te fuiste de intercambio al país de Costa Rica ¿No es así? Sí ¿Qué nos podrías platicar de esta experiencia? ¿Te gustó? Bueno sí la verdad mucho Es un país mucho muy bonito Con mucha vegetación De hecho ahora que yo andaba allá Pues algo que yo sentía mucho a diferencia de Chihuahua Era que pues aquí vivimos en un clima muy seco ¿No? Entonces allá es mucho muy frondoso ¿No? Tiene mucha vegetación Y el país pues es un lugar muy sencillo La verdad De gente también así con muchas características muy bonitas de la gente Y bueno encantado yo haber ido a Costa Rica ¿Volverías a ir? Sí la verdad que sí De hecho no me quería venir Bueno y ahora como que para dividir todas aquellas experiencias ¿Qué tal si empezamos con la gente? ¿Cómo sentiste la gente allá? No mucho Muy diferente Sentía como que era gente muy calurosa Sí es decir Muy amigable también Tenía eso Y como que brindaba mucha confianza ¿No? Muchas de las veces cuando yo llegaba aquí a México Sentía como que somos un poco más Como más fríos ¿No? A diferencia de allá Entonces me gustó mucho el trato de los costarricenses ¿No? Excelente Oye y de la comida ¿Alguna comida típica que hayas probado por allá? Oh sí sí claro Me encantó el chifrijo ¿No? Que es una comida así típica allá Que es así como Es como arroz con frijoles Y luego tres trocitos de carne de puerco Y con dos topos al lado ¿No? Entonces es muy rica la comida La verdad Y muy barata Yo creo que anda Allá la moneda Son los colones Y más o menos costaba como Me parece como dos mil colones Que es el equivalente como a Como a que ser Ah sí Otra de las cosas que pasa Otra de las cosas que pasa Pues es de que uno siempre anda pensando En colones Y millones y eso Entonces pues es así Ay yo ya te estaba entendiendo medio mal Uno siempre anda pensando en la moneda costarricense Claro Eso nos diferencia mucho a los mexicanos Que siempre estamos acá pensando en doble sentido Y los costarricenses son de otro modo Más tranquilones Más tranquilones O a su modo ¿No? Más a su modo Y nos lo aplica ¿No? Bueno así Que son mexicanos Yo creo que no me di cuenta Pero se aplica Un, dos, tres Y es como que sí Ahorita que estás platicando Eso de los dos mil y tanto De Colones Si me iba a decir pesos Pero pues no Este Es algo muy caro Es algo muy barato O sea Es como que una comparación Como que para no mediano Para que nuestros chicos No se van a asustar Mira Yo más o menos Trate de hacer así Como Como la conversión Tres mil doscientos colones Son aproximadamente Como cien pesos Ciento diez pesos Más o menos Y diez mil colones Es aproximadamente Como ciento noventa pesos Ciento ochenta Más o menos Era como yo hacía Las conversiones Que algo que me pasaba Era que cuando compraba cosas Pues se me hacía todo así Como que Ah pues está bien Pues tres mil colones Pero ya cuando lo traces a peso Ya decías No pues si está caro Si está barato Sí Pero sí está Algo que muchas veces Nos pasa hasta con los dólares Así que Ah voy a comprar muy barato Diez dólares Está igual O piensas en veinte Y dices tú Ah pues son veinte dólares Pues sí Pero son doscientos Veinte pesos Exacto Oye este Ay no quiero quedar con Digo de preguntar Las chicas por allá Están Guapísimas La verdad es que no me quería volver Sí Eso te digo todo Sí No pues Muchachas mucho muy bonitas Y un trato también Mucho muy sencillo Algo que me llamó la atención Era Era así como que se trató Un tanto desinteresado Claro pues también fui Fui así No mucho tiempo No digamos Pero sí O sea me gustó mucho El trato De las personas Así es muy diferente Y de las muchachas Mucho muy sencilla La verdad Y cómo fue ese trato contigo Porque tú haces el mexicano ¿Cómo te trataban? Fíjate que algo que pasa Es que Y como Como que Costa Rica Se ve México Siempre así como el gran país De Latinoamérica Siempre pasa eso Entonces Como que a uno Lo ven siempre así como Ah pues es el mexicano ¿No? Y como que era un trato especial Como que un trato así de Ah pues viene del gran país ¿No? Como que sí se ve mucho eso Ahora Fíjate que padre Eso es muy padre Porque triste en realidad En algunos países Como que sí nos discriminan Un poquito Qué buena onda Que dentro de América Latina Nos puedan notar Un poquito más ¿Verdad? Y pues Que haya presencia Que haya presencia Quiero que nos platiques Cómo sentiste el transporte Cómo te deseas para moverte Algunos tips que les pasaron Chicos Ah claro Pues Uno de los modos Más fácil para moverte Es por camión Es por bus A ella le llaman bus Y Y pues Es relativamente barato ¿No? Te sale como en Como en 500 colones Para nosotros suena mucho Pero Más o menos Como lo aproximado Unos 6 7 pesos No más o menos 8 pesos Fue lo que yo traté de hacer De la conversión Más o menos 500 colones Entonces Pues así te salía Relativamente barato Te podías mover De una ciudad a otra ¿No? Por ejemplo De San José Que es la capital A Heredia Que es donde yo estuve Sí Entonces pues te salía Relativamente barato Que sería unos mil colones Sí Que Baratísimo El aproximado De unos 12 13 pesos Oye Ahora que lo mencionas ¿Cómo lo hiciste con el cambio de dinero? O sea Te llevabas pesos Y ya pudiste cambiar a colones O O O qué onda Tienen ahí cajeros Hay cajeros Entonces tú llegas Y ya te dan el dinero En colones ¿No? Tú traes así Tu cifra en pesos Y ya cuando sacas dinero Pues ya te lo bajas En colones Ah Es que yo me imaginé Le entro así como que 80 colones Por un personal En la casa de cambio ¿No? Venta y compra Oye Este Juan Ahora sí Platícanos un poquito más De la universidad Que conociste ¿Cómo se llama? Ah Es la UNA Es la Universidad Nacional De Costa Rica Que es una universidad A diferencia de la Universidad De Costa Rica Que es así como La universidad grande Del país Esta universidad Es una universidad Hecha para Para los hijos De la clase trabajadora O de la clase media baja ¿Sí? Para que ellos Tienen más escasos recursos Y todo eso Entonces Pues se trata De una universidad Sencilla Pero de una universidad También muy crítica ¿No? Que tiene ideas Muy diferentes De hecho Ahí me topaba yo Con que A diferencia de la Universidad De Costa Rica Era la que hacía propuestas Más diferentes A diferencia de la de Costa Rica ¿No? Entonces Pues un poco por eso Fui ahí ¿No? Excelente ¿Te gustó? Sí, mucho La verdad Aparte de que Pues demasiada vegetación ¿No? Uno ve toda la universidad Como está llena de árboles Y llena siempre frondosa ¿No? Entonces sí Muy bonita la verdad Oye Conforme al plan de estudios ¿Cómo sentiste ya En las materias que No pues Muy profundas Sobre todo Porque como se trata De una universidad Que hace cosas diferentes Me ayudaron mucho En mi carrera Por ejemplo En materias como Teoría del conocimiento Como filosofía política ¿No? Algo que tiene esa universidad Es que ven muchos temas De política Y analizan mucho A Latinoamérica ¿No? Con sus problemas Y todo eso Entonces La verdad es que fue Una experiencia Muy enriquecedora Excelente Oye Maestros, conferencistas Que conociste allá De tu experiencia Sí, claro De hecho Fui con Con un filósofo Muy importante Que se llama Franz Ginkelhammer Es un filósofo Alemán Que ya lleva viviendo En Costa Rica Cerca de 50 años Mucho tiempo Entonces Él escribe en español Y ya es propiamente Un latinoamericano Y él lo que trae precisamente Es toda una idea así Pues de pensar En Latinoamérica Y pensar la filosofía Quizás En Latinoamérica Y bueno Pues tratar así como De insertar El pensamiento Latinoamericano En el mundo Excelente Padrísimo Oye Qué padre Y pues bueno Quiero que nos A lo mejor nos des Algunos tips Entre mensajes O no sé cómo decirlo Para aquellos chicos Que sean interesados En irse a Costa Rica ¿Qué les recomendamos? Uf No pues Pues que no tengan miedo Que es una Pues que se lancen A la aventura Y bueno Pues es una aventura Y una experiencia Inolvidable No tengan miedo Chicos Láncense La verdad No se lo van a No se van a arrepentir ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú resaltas? Así Costa Rica Por esto Ah Tiene Tiene Es sencillo ¿Sí? Es otro modo Mucho más sencillo De pues de vivir la vida Y a mí me parece Que es un modo Mucho mejor de vivir ¿No? A veces como que Estamos muy acostumbrados A vivir con muchos lujos Y con cosas que A veces no se necesita Para ser feliz En Costa Rica Es mucho muy sencillo Y bueno Pues toda su vida natural ¿No? El clima La verdad Es un clima así Esplendoroso ¿No? Ahorita es verano De hecho ¿En serio? No sé si Agus Mucho Sí, sí, sí Mucho Muy húmedo En el clima Y bueno Una vida natural Mucho muy bonita Llena de árboles Y muy frondosas La verdad es que Recomiendo mucho Y bueno Ojalá y pudiera visitar Ese país Que se anime Excelente No pues te agradecemos Mucho que nos hayas acompañado Juan No gracias Al contrario Por platicarnos Sus experiencias La verdad que Al escuchar este tipo De comentarios Pues a uno le dan ganas No sé Ya nos queremos ir También nosotros Ir a pasearnos Ir a cursar Un intercambio De nuestra carrera Allá en Costa Rica En este ejemplo Y pues esperamos Que haya sido De tu agrado Que te gustó Ir a contarnos Tu experiencia Aquí con nosotros Vale, ¿no? Gracias a ustedes Por haberme invitado Aquí Y pues bueno chicos Esta fue la entrevista Y a continuación Vámonos a la siguiente sección De Datos Curiosos Y bueno pues esta fue La entrevista Con este chico Que ya se fue De intercambio A Costa Rica Que padre es Tener esa experiencia De que nos platiquen ¿No? De cómo fue Su vida En el transcurso Que estuvieron viviendo allá ¿No? Y es como realmente Nos damos cuenta Qué cosas necesitamos Que Y no solo materiales Sino qué experiencias emocionales Debemos de tener Para los intercambios Es que esperemos Que les haya gustado Y pues a continuación Hugo Vámonos a la siguiente sección Que es la de Datos Curiosos Y comenzamos Con la sección De Datos Curiosos Esperamos Que al igual que nosotros Les guste mucho Así es Hugo Y pues vamos a hablar Del primer dato curioso Pues resulta que La mayoría de las madres En Costa Rica Dan café En biberones A sus bebés Desde que nacen Supongo que Para que se van adaptando A la cafeína Para que los niños Son muy hiperactivos Acostumbrese Que los niños Son hiperactivos No quiero imaginar Será, será Bueno Pues a lo mejor Es simplemente La costumbre Fíjate que también En Costa Rica Se aspira a ser El primer país De carbono neutral Para el año 2021 Fíjate Hugo Y pues Para todos aquellos Fumadores Pues no es una recomendación La verdad Jamás se les va a recomendar Pero pues Costa Rica Tienen los cigarrillos Más baratos Según estos mencionan Por lo menos Que se cotizan En 1.50 dólares Más o menos Es el costo Muy bien Fíjate que también La tasa de alfabetización En Costa Rica Es de 97% Bueno Hugo Para irnos Ahí a datos Un poquito más Históricos Pues resulta que Costa Rica Declaró su independencia De España El 15 de septiembre De 1821 Casi Bueno pues Fue casi el mismo día Que el día de nosotros Y pues Sin embargo España no reconoció Su independencia Hasta el 10 de mayo De 1850 Con la variedad De años ¿Verdad? Obviamente También este Fíjese que si usted Tiene que ir a la oficina De inmigración En Costa Rica Usted no debe usar Pantalones cortos Esto se considera Una falta de respeto Pues digamos que En todos lados Si vas a un lugar importante Pues no De preferencia No usamos Lo que vienen a ser Los shorts Si eso si Pero igual Le tienen como dato No ir a Costa Rica Con shorts Y pues resulta Que para todos aquellos Que no se quieren complicar Un poquito más Con el otro idioma Quieren irse directo A hablar el mismo idioma Pues esta es una gran oportunidad Ya que en Costa Rica El idioma principal Es el español Muy bien También fíjate que En los parques nacionales Y áreas de protección Ambiental Perdón Construyen el 25% Del total De las tierras En Costa Rica Y bueno Hugo Pues resulta que La constitución Establece que Costa Rica No tiene la fuerza La fuerza militar Esto como que Tiene unos rasgos Bastante Compusos Quiero pensar Que pues no lo tienen Y pues muy bien Y fíjate El último dato curioso Es que está muy interesante Y a lo mejor Lo deberían de implementar Aquí en México Fíjate que A diferencia de aquí Obviamente En cuanto a las cadenas Comerciales De comida rápida Como lo son McDonald's Burger King Y todas estas empresas Pues allá tienen Servicio a domicilio Lo que aquí pues Aún implementa ¿No? Dato curioso Y que me parece Pues algo interesante Para nosotros Y aquí venimos Como que todavía Tenemos el autoservicio Que es así como Lo más Uf De aquí Esperemos Que con el tiempo Pues se vaya Cubando todo eso ¿No? Y bueno Pues esta fue la sección De datos curiosos Esperamos Que les haya gustado Y pues con esto Estamos concluyendo Otro programa más De Global Watch Daniela Así es Hugo Y sin antes recordarle A nuestros televidentes Nuestra página de Facebook Para que entren Y no se pierdan Ningún programa De Global Watch Y también estén En contacto con nosotros En caso de que tengan Ahí alguna duda Para irse de intercambio Lo van a poder hacer A través de la página De Facebook Y pues Nada más que agradecerles El haber estado Con nosotros el día de hoy Así es Daniela Muchas gracias Por sintonizarlos Nos esperamos La próxima semana Con más información De otro país más Para que ustedes Lo conozcan Y decidan Si se quieren ir De intercambio Nosotros nos despedimos Mi nombre es Hugo Treviso Yo soy Daniela Nava Y esto es Global Watch Yo soy Daniela Nava Yo soy Daniela Nava Yo soy Daniela Nava Y esto es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!